Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a este es un magazine de pensamiento global. Estamos con el profesor Bernabé Malacalza, el profesor es doctor en ciencias sociales de Flaxo y es magíster en relaciones económicas internacionales. En la actualidad está con nosotros, con el patrocinio y con el sponsor del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas con ICET Argentina y obviamente con la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Entonces profesor, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación a la Universidad Militar Nueva Granada, bienvenido, esta es su casa. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en Colombia en la Universidad Militar de Nueva Granada. Profesor, usted trae una ponencia acerca de cooperación internacional, hablando de la Cuarta Revolución Industrial y relacionando a China e India. Cuéntenos acerca del tema. Sí, son temas, efectivamente temas que estamos trabajando en la Universidad de Quilmes, en el Doctorado en Desarrollo Económico, cómo se está dando el despliegue de lo que denominamos la diplomacia económica, más que nada de China y en menor medida de India, en América Latina y el Caribe, donde ahí abordamos la cooperación al desarrollo, inserta en estrategias de diplomacia económica. Estas son estrategias de inserción económica administrada. Tanto el gobierno chino como el gobierno de la India tienen, digamos, estrategias asignadas para la internacionalización de sus empresas y esto va de la mano de una diplomacia comercial, de una diplomacia de inversiones, de una diplomacia en ciencia y tecnología y en cooperación al desarrollo. Entonces lo que intentamos abordar es cómo se relacionan esos campos, el comercio, las inversiones, la cooperación al desarrollo, en qué sectores apunta y cómo estas estrategias tienen variaciones en la región. En el caso de cómo los instrumentos políticos se proyectan con objetivos económicos y también como instrumentos económicos se proyectan con objetivos políticos. De eso le voy a preguntar, ¿cómo es la penetración de China en el cono sur? ¿Es asimétrica con respecto incluso a un gigante como Brasil o a países andinos como lo fuera Perú, Colombia, Venezuela? Cuando analizamos los datos, tenemos fuentes de datos de EIDATA y de diálogo interamericano sobre las finanzas chinas y cómo se proyecta China en materia de préstamos y analizamos los sectores, las inversiones, la internacionalización de sus empresas, notamos diferencias, variaciones. En el caso del Centroamérica del Caribe hay una proyección de objetivo político, de tipo político que tiene que ver con la política de una sola China y ahí está la cuestión de Taiwán, donde todavía hay países de Centroamérica, en el Triángulo Norte que mantienen reconocimiento y en Caribe también a Taiwán. Entonces la política de China ahí sí tiene claramente un tinte geopolítico que es ofrecer subvenciones y esto en materia de infraestructura, por ejemplo, muy visible como construcción de estadios. A partir de que un país reconoce a China popular, a la República Popular se le ofrecen estas subvenciones. Ese es un tipo de estrategia. Otra estrategia es hacia el cono sur, también hacia los países OPE como Venezuela y Ecuador y hacia el cono sur Brasil y Argentina. Estos cuatro se han llevado más de la mitad de los préstamos chinos en la última década y con estrategias muy diversas. Tiene que ver Venezuela y Ecuador con el tema del petróleo y el comercio administrado. O sea, son estrategias orientadas al apoyo a la inversión china en estos sectores y también el apoyo a la promesa de pago, préstamos como promesa de pago para el comercio o la importación de petróleo. Esto por un lado. Por el lado del Mercosur lo que se observa es una estrategia orientada a facilitar el comercio de materias primas, sobre todo la soja, el comercio de sojero y donde el apoyo de los préstamos va hacia infraestructura, construcción, las empresas constructoras presentes y también hacia transporte, que tiene que ver justamente con la logística, la necesidad que tiene de comunicación y conectividad en los territorios para facilitar el comercio hacia China. Esto es lo que se observa básicamente hacia grandes rasgos en la presencia de China en materia de préstamos. Te voy a hacer una pregunta y es, India es un jugador global, uno ve los pasos que tiene en África, son mucho más fuertes que en América Latina, esa percepción es correcta? Sí, es correcto. India tiene una fuerte presencia en África, pero principalmente tiene una política de cooperación al desarrollo atada a su política exterior que tiene que ver con la mirada de anillos concéntricos. Un primer anillo es el sur de Asia y sobre todo que tiene que ver con los conflictos que tiene y mantiene en cuestión de fronteras hacia el norte, donde ahí el eje central de su cooperación es Nepal y hacia todo lo que es su periferia cercana. Un segundo anillo concéntrico de esa política es África. En el primer anillo abundan las subvenciones, en el segundo las líneas de crédito. Estas son líneas que se reembolsan, préstamos que se necesitan reembolsar por parte de los países receptores. La presencia de África, la presencia de India en África a través de sus empresas, a través de esos créditos de apoyo, también tiene que ver con la infraestructura y las industrias extractivas, pero también una presencia en materia social en torno a la salud y la estrategia de la telemedicina que es muy fuerte en todo lo que es las TICS, la tecnología de información y comunicación. La India es una potencia en esto, en el software y a esto ofrece un software específico para contribuir al fortalecimiento de la salud en África. Esto es un papel importante en la India. Y recién en un tercer anillo está América Latina, que esto es más reciente. Tenemos algunos préstamos indios centrados en créditos a las exportaciones para compras de insumos indios que están radicados en Cuba, en Honduras, en Nicaragua, o sea, todavía está presente en Caribe y Centroamérica. Todavía no están esos créditos en Sudamérica, pero están en tratativas un crédito con Bolivia ahora y lo que tiene también es una presencia, una diáspora de ascendencia india en Trinidad y Tobago y algunos países de las Antillas, por lo cual eso ejerce una palanca para que la cooperación india se desarrolle mucho más activamente en esa subregión. Pero a diferencia de la India, el tema del idioma es importante porque se maneja el inglés y para las plataformas de TIC que maneja India en esto que se va a llamar la Cuarta Revolución Industrial y que es básicamente el predominio de la economía de plataformas. India tiene un potencial mucho mayor que China en ese sentido, además tiene una mano de obra más joven y con perspectivas de crecimiento para ser el principal o el país más poblado del mundo de aquí a seis años. Entonces esto lo posiciona hacia futuro en lo que es la relación con América Latina en una situación muy favorable. Profesor Malacalza, para despedirnos, nos gustaría desde su posición como profesor de la Universidad de Quilmes, ¿cómo sería ese proceso de hermanación con la Universidad Militar? ¿Cómo podremos estar ahí en ese proceso? Sí, yo creo, bueno, estoy muy agradecido por la invitación y además muy sorprendido por el desarrollo que tiene la universidad, tanto a nivel académico como a nivel de infraestructura. La verdad que pudo ser un recorrido y gratamente sorprendido. También hay una posibilidad de colaboración en las líneas de investigación que tiene la universidad y que tiene la Universidad de Quilmes en lo que es el Doctorado de Desarrollo Económico. Nosotros tenemos tres líneas de investigación, que es la ciencia y tecnología, el desarrollo local y la economía política, donde viene ahí también la economía política internacional. Y he notado que varios profesores de esta casa están siguiendo esas mismas líneas, por lo cual esto nos pone en posición de colaborar seguramente en el futuro próximo y también con el objetivo este de contribuir de alguna manera al fortalecer capacidades para el desarrollo económico de América Latina. Profesor Palacalza, muchísimas gracias por su visita, por su acompañamiento, por el conocimiento que nos legó y a todos nuestros televidentes que nos ven de forma en directo a Sincrónica. Les damos a todos una cordial bienvenida y que sigan conectados con este magazine Pensamiento Global, que siempre les sorprende. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muchas gracias. 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 Gracias.